Música Los accidentes viales son la primera causa de muerte entre los 5 y 35 años de edad. Además, son la segunda causa de discapacidad. Cada día, 55 mexicanas mueren a causa de la inseguridad vial. 2.000 son hospitalizados con lesiones severas y 110 personas quedan discapacitadas. Sabemos que la única vacuna contra los accidentes de tránsito es tener una buena detención vial. Por eso, nosotros creemos que la solución está en educar a los niños, para que desde pequeños aprendan las buenas conductas reales y así evitar los accidentes, sus consecuencias y para vivir más tranquilo. ¿Cansado de leer aburridos manuales para acatar las normas de tránsito? Olvídese de esos complicados juegos que solo consiguen que te frustres y dejes de aprender. Le presentamos SafeRod, el nuevo producto que enseña a los niños a través de sencillos juegos interactivos a respetar las normas de tránsito. Con SafeRod, usted podrá enseñar a los niños la importancia de respetar las leyes de tránsito, no solo como peatón, sino también como futuro conductor. Olvídese de los accidentes, ya no queremos inseguridad en nuestras calles. Adquiera SafeRod, el nuevo producto que enseña a los niños a través de sencillos juegos interactivos a respetar las normas de tránsito. Nuestros usuarios lo certifican. ¡Suscríbete al canal!